Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Parece Mentira con su conductor principal, Felipe Izquierdo Gracias, gracias Bien Chile, gracias Han pasado solo 5 días desde que comenzamos Como lo hizo probablemente Vasco de Gama O tanto Fernando de Magallanes que terminó comiendo ratones El escorbuto, una enfermedad que se da en la mezcla del ratón con el acerrín Probablemente nosotros seamos esa mezcla Cuando ya nada hay que comer Porque nos quitaron la comida, porque ya no hay nada más Porque la televisión abierta se lo tragó todo Porque la industria, porque todo es todo Y ya nadie aspira a nada, todos quieren ser ricos Nadie quiere ser pobre Todos quieren aspirar a lo máximo Nadie quiere controlar ese afán de tener Ese afán y esa ansiedad que no tiene tope Nosotros tenemos tope Este es nuestro tope Nos conformamos con esto Nos conformamos con existir Este ramillete de personalidades Este equipo que maneja, que controla, que lidera Hortensia Vidaurre Queremos presentar a nuestro primer invitado internacional Como todas las semanas, siempre son sorpresas que a nuestro público les gusta Ya nos están pidiendo de Centroamérica y otros países Tener señal allá, allá vamos a ir Nuestro primer invitado Ella Mujer Argentina Actriz María Eugenia Pinilla Cordero Colbur Hola Mira como te aplauden, como te quieren Gracias por estar en Chile Gracias por invitarme Quiero decirle a la gente que la llamé hace más de dos meses Para que estuviera en el programa de hoy Y tuvo que correr la agenda Porque tienes mucha actividad afuera de Chile Estaba viajando y bueno, hoy justo alcancé Mira las pancartas, como te quieren la gente Gracias Tenemos una exquisita comida preparada por el chef Don Alberto Para que te sientes Buenísimo Si puedes sentarte acá porque la verdad que es la primera vez que vienes Gracias Y probablemente No vas a estar Vas a estar tranquila Vas a estar confiada porque te vamos a cuidar Gracias Todos nuestros invitados los cuidamos Nuestro segundo invitado Es Un deportista destacado Un campeón mundial Queríamos partir bien esta segunda semana Y dijimos Traigamos a alguien de peso Alguien fuerte Que Chile no conozca Se hizo un programa por ahí Pati Perros Donde se contaba a chilenos que habían estado en otros países Y que Que bueno había ido Ahora Queremos Mostrar A esos chilenos olvidados Campeón mundial De lucha grecorromana Con ustedes En nuestro estelar Parece mentira Marcelo Rojas Rojas Marcelo Rojas Campeón mundial Del año 1995 Entiendo ¿no? 95 95 Bueno para nosotros es un honor tenerte acá Sé que Probablemente Sea extraño Encontrarse con un país distinto Porque te fuiste hace ¿cuántos años? Bueno yo volví hace dos años atrás No nos habían contado la producción Y cuéntanos Te encontraste con un país más moderno ¿no? Mucho más Mucho más grande Tú te fuiste cuando Chile eran blanco y negro probablemente Bueno aquí vamos a tratar de llenar de colores A nuestro público que no te conoce Gracias por existir Si te puedes sentar más allá de Mario Porque viene otro invitado más Mario no sé si conocen Hola Probablemente no Son artistas internacionales que están viniendo a nuestro estelar El primer estelar de la televisión chilena Pero en el cable Nuestro tercer invitado Músico Él ha dedicado su vida al contrabajo Decidió Enamorarse De la forma del contrabajo Que el contrabajo tiene forma de mujer Una mujer gruesa Pero al mismo tiempo noble Que siempre te acompaña Los músicos saben de esto Y nosotros también Con ustedes Gonzalo Gómez Mira como te saludan la pancarta Para nosotros es un honor tener un músico de tu categoría acá Alguien además que ha decidido hacer de la música su vida Y quizás podría haber sido abogado, ingeniero Como tantos Como esa canción de Poncho en Poncho Puelma Que dice Serás un ingeniero Dice mi abuelo Dice mi abuelo Si te puedes sentar en el medio Porque queremos tenerte troncal Central El aplauso a la gente Están contentos Porque los músicos son parte de este programa A ti te estás feliz Gracias Ahí están nuestros invitados Se está formando este ramillete Este Este Esta Esta Como decirlo Bueno no importa Nuestro siguiente invitado El es mago Fue chileno Pero la verdad que hoy día está nacionalizado Norteamericano El está haciendo un show En este minuto En Las Vegas Me tocó verlo Antes de traerlo Tuvimos Porque el nos exigió Vengan a verme primero Nos va a hacer algunos trucos de magia Probablemente Con ustedes El mago chileno Más exitoso Vigente en Las Vegas El señor Raúl Ernesto Encina Llamante Gonzalo Beltrán Cuantas veces los hizo traer Pero él no No estaba dispuesto Raúl ¿Cómo estás? Un honor tenerte Supe que hace 7 años atrás Gonzalo Beltrán Hizo las negociaciones Para traerte Y no se logró ¿Cuál fue el motivo? Mi timing muy lleno Tu agenda ¿Por qué que te hiciste Venir hasta nuestro programa? Porque nosotros no nos conocemos Tú me exigiste Que fuera a ver tu show No sé si se dice show 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 en Chile Show en Chile ¿Cuál fue el...? Bueno No ha pasado nada Se acaba de caer Una de nuestras productoras Una magia Que tenía guardada Lo que pasa es que Ella es una persona Que nosotros contratamos Y venía con problemas Y la están sacando En este momento Nosotros contamos Con ambulancias Que están afuera Para la tranquilidad De la gente Si le llega a hacer algo mal Pero volvamos a lo tuyo Sí ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Chile? Porque es el país Donde nací ¿Y por qué este programa? Porque es el programa Que yo siempre he querido estar La gente te aplaude Te quiere Muchas gracias Un chileno triunfando En Las Vegas Vaya, vaya Siéntate por favor Cerca de Mario Bien Tenemos un ramillete Nuestro último invitado Es un científico Él es físico Y astrónomo a la vez Sacó las mejores notas Estudiando ingeniería civil Cuando fue alumno De Igor Saavedra Nicanor Parra Le dedicó un antipoema Dijo algo así como ¿Serás o no serás? Nica Parra Vamos a presentar A nuestro invitado de hoy Un eximio intelectual Gracias El éxito De su Estudios científicos en Oslo Estudiante de la Universidad de Oslo Por más de 10 años Hoy día es profesor No solamente en Oslo Da charlas en TED El señor Anders Soto Anders Veo que vienes preparado Nos trae probablemente La teoría La gente no sabe Pero las teorías De De científicos Del nivel Dicen que hay Muchos científicos Hoy físicos Que están más allá Del nivel de Einstein En la época de Einstein Habían Bastantes físicos Pero eran pocos Los que llegaban a ese nivel Hoy día ¿Cuántos? Habrán 7, 10 No lo sabemos Pero lo interesante Es que la teoría Que tú estás Y perdón que te tutee Doctor Que usted doctor Está haciendo en la Universidad de Oslo Y que ha presentado Entiendo que en Inglaterra Donde se presentan estas teorías Estaría Así De ser demostrada empíricamente Como Einstein Tuvo que hacerlo Con el eclipse lunar Que fueron a Crimea Entiendo Y que tomaron detenido A quien estaba Pero es una larga historia Queremos agradecerte Y aquí vamos a saber quizás Por qué los bosones de Higgs Son la explicación De Dios El impacto Lo siento Estamos listos Para comenzar nuestro programa Nuestro estelar Ustedes están en su casa Nosotros aquí Apretando los dientes Porque tenemos testículos Porque queremos Vivir Como lo vive Un jugador de élite Como un deportista de élite Como lo es Marcelo Rojas El campeón De lucha grecorromana Estamos presentando Parece mentira De Canal HB Ordencia Vidaurre Nos acaban de confirmar Y por eso hemos interrumpido Nuestra transmisión En directo En vivo Desde los estudios De acá De Canal HB De Hortense Vidaurre Porque se hace presente Un artista internacional Más A nuestra mesa de honor Con ustedes Un cantante No de larga trayectoria De vasta trayectoria Un hombre Que ha comprometido Su vida a la música Pero que ha tenido respuesta Porque hay muchos artistas Que comprometen su vida Pero que no tienen respuesta El público no los conoce O muchas veces triunfan afuera Él es profeta en su tierra Es más que un ídolo Es el dios del rock Del rock chileno Del verdadero El Elvis Presley chileno Ya lo titularon así Los medios en su tiempo Hoy sigue siendo el rey El señor Don Luis Dimas Primero que nada Perdona como vengo No, no, no Sabemos que Perdón Buenas tardes a todos Estás viajando siempre Tú viajas mucho Fuera de Chile también Por el tema De la colonia chilena Sí, venía a Buenos Aires La avenida a Buenos Aires Sí, pero sé que Te toca mucho Viajar a la colonia chilena Bastante Sí, afortunadamente Y qué impresión tienes De los chilenos Que vienen afuera ¿Cómo te...? Yo creo que el chileno Luce en cualquier lado Que vaya Por su intelecto Por su brillantez Por su inteligencia Y en cualquier lado El chileno es bienvenido A veces claro pienso Que si todo el intelecto Toda la inteligencia Que tiene La usada siempre Para las cosas correctas Estaría en el tope, tope Pero es el El rey del rock Está bien dicho, ¿no? No, no importa Yo ya Todo ese ego del rey Esa cuestión Pero déjanos a nosotros Bueno Me decía el rey del twist Cuando era El rey del twist ¿Podemos hacer un movimiento De twist? Ahí te veo Vamos a pedirle A Ander Flander Que es físico Él es científico Estudia en la Universidad De Oslo O sea, él hace clases Y ha hecho en la plataforma TET varias charlas Y está de paso por Chile Ander, si puedes pasar Al asiento de más allá Para tener a Luis Más cerca Va Ander Bueno ¿Te das cuenta? Por favor Estamos sacando un físico Para poner a un cantante No Este es El programa De Celida Aure Parece mentira Pero es verdad Mira como estoy Ya estamos acá En nuestro programa estelar Como todas las noches A las 9 en punto Y repeticiones Ya se está repitiendo Más de 4, 5, 6 veces En el día Porque Se quiere ver Este programa Este estelar Probablemente va a ser El más recordado Por el ramillete De invitados Que hemos logrado Casi todos internacionales Y quiero pedir un aplauso Por la productora Y por la producción Que logró traerlos a todos Primero quería agradecerle A la embajada de Noruega Que nos permitió traer A don Anders Lambert Que es Anders es doctor en física Y actualmente Hace charlas en TED En todo lo que es La mecánica cuántica Perdón que yo me ría Pero tú no entiendes Muy bien el castellano Pero es que Hubo un impasse En el aeropuerto Por eso Es una cosa interna Vamos a ir Con una pregunta Que te quiero hacer ¿Quieres traducir algo? No, pero Te voy a hacer una pregunta Ya Él habla noruego ¿Ya? Pero casi todos Ahí en Europa Hablan inglés Pero entiendo Que Si hablan Todo este lado Aquí habla Todo inglés Bueno, quiero Volver a A agradecerle También a A Marcelo Rojas Que no es conocido en Chile Pero fue campeón En el año 95 Campeón mundial De lucha grecorromana Vive actualmente En Estambul Gonzalo En Turquía Gómez Que es Un eximio Del contrabajo Músico Que vive de esto Don Raúl Ernesto Encina Que tiene también A su haber Estar actualmente En Las Vegas Como el único mago Que ha logrado Actuar en Las Vegas Muchas gracias Y María Eugenia Martínez María Eugenia Martínez Es actriz Acá participó De algunos programas De televisión Pero ella Trabaja en teatro En Buenos Aires Actualmente En la escena Y Don Luis Dimas Que todo el mundo También conoce El rey del rock Perdón Del rock No Del twist Quiero Primero que Comado Quiero explicarles El chef Don Alberto Que nos tiene Este plato Que es un plato único Después de tener un postre especial Que es un fondo alcachofa Con couscous Con semola Tostada Palmitos Una salsa mostaza Y una crema Con pasas Y frutos del bosque Con una tostada En su punto Un aplauso para el chef Luis Dime En qué estás Bueno estamos esperando El estreno De la película Que es la cuarta película El estreno de la película Que soy productor ejecutivo ¿Qué película? Concierto inolvidable Que es la historia Una reunión de viejos De la yer Así como La nueva ola argentina Antiguo Palito Bueno aquí Luis Dimas Germán Casa Piterro Con los que creamos La nueva ola ¿Solo chilenos? Solo chilenos Pero si Por llango producciones De Palito Ortega Va a estar distribuido En la Argentina Palito Ortega ¿Tú lo conociste Palito? ¿Has trabajado con él? No No tuve la suerte Él se inició en Chile Se llamaba Nery Nelson Por si no lo sabes Mirá Y aquí me hice muy amigo Cuando yo todavía No era famoso Y él era desconocido Aquí Y en Buenos Aires Se fue allá Vendiendo café En Canal 13 Y hoy día Es un indiscutivo Y rey En Buenos Aires ¡Qué baja! ¡Qué bueno! ¡Increíble! No sé si quieres Hacer alguna pregunta Hace muchos años Que no estaba en Chile Es decir Nunca he estado en Chile Yo nací en Nueva York Y vivo en Las Vegas Toda la vida Y ahí me toca estar Con Céline Con Neil Perdón Céline Dion Neil Diamond O sea Lionel Richie Lionel Richie ¿La conocés? Sí ¿En serio? Sí, con Liza Teníamos el stage de ensayo Y yo entraba de 7 a 9 Y ella de 10 a 2 y media Ensayaba en el stage A mí me tocó verte en Las Vegas 100 dólares costaba La más barata La más barata 100 dólares Es decir, 100 dólares Perdón Y lo más adelante Ya 2500 2200 Qué ganas de ver Tu trabajo Bueno Lo vamos a ver acá Porque va a hacer algún truco acá Espero que nos pueda hacer También nos gustaría escuchar cantar Yo sé que No viene preparado Para cantar formalmente Pero Yo quiero decir Que es de los pocos artistas Que tienen la voz Impecable Igual La semana pasada Cantó acá Un pedacito corto Cuéntanos Gonzalo ¿Cómo se vive de la música? ¿Tú te enamoraste del contrabajo? ¿Qué es lo que es? Bueno, ustedes dos son músicos Pero Enamorarse del contrabajo Es más complicado Porque vivir de eso Ya vamos contigo Anders Es que no Bueno Yo desde muy chico Que sabía que quería ser músico O algo parecido En realidad músico Porque Desde chico En el colegio Tocaba flauta dulce Y Me iba a acostar tocando Y me iba a apagar la luz Y yo seguía tocando O me levantaba Muy muy temprano Los fines de semana A cantar León Gieco No sé Cualquier El bajo El bajo Parece Parece Un instrumento fácil Pero es Re complicado Sí Es que Son menos notas Que una guitarra O sea Un piano Toca menos notas En menos tiempo En una cierta cantidad de tiempo Pero la nota Tiene Una Intención Muy fuerte En la música Y hay mucho De 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 lo emocional También Uno como traspasa El tema emocional En el instrumento ¿No? Sí Todo La concentración Intelectual La emoción El instinto La empatía Es como una cosa Ojalá Lo más integral posible Para tocar Y mucho más jazz Es muy intenso Sí Que gana Escuchar una dupla De ellos Que lindo Marcelo Marcelo Estaba en Chile Me contaste Que hace dos años Que habías llegado Te has encontrado Que en algunos Pares tuyos Deportistas Que en tu época Partieron contigo Pero nunca llegaron Al campeonato mundial Como en tu caso Bueno La mayoría Los deportistas Olímpicos De la lucha Gregorromana Son La mayoría Son jóvenes Y muchos No me ubican Y no tendrían Por qué tampoco Yo partí Obteniendo El título mundial En el 95 Impresionante No reconoció Chile Lamentablemente No reconocen A los Y como es un deporte Olímpico Entre comillas No es comercial Lamentablemente El deporte Ahora es más comercial Si hablamos De deporte Hablamos de fútbol Y nada más Pero lucha Gregorromana ¿Cómo llegaste A la lucha Gregorromana? Bueno A mí siempre Yo soy de una Personalidad Introvertida ¿Ah sí? Muy callado Muy para adentro ¿Sos reflexivo? Bastante Y Y en día X ¿Tú vivís en Estambul? En Estambul ¿Ustedes conocen Estambul? Ajá Yo no No Pero es un país Es un país De difícil ¿Logotomanos o gente De su historia? El país Es difícil Pero la gente en sí Es muy Es muy sociable Es muy cariñosa Es un precio A los árabes Y muy religiosa ¿Hay más maometanos ya que era? Bueno Sí Musulmán Predomina el musulmán Y la gente es muy Es muy natural Es ella No acá Como acá que Se dice una cosa Y se hace otra Doble estándar Que eso es muy latino Parece Anders ¿Cuál es hoy día En qué está hoy día la física? Porque sé que Hawkins por ejemplo Hawkins En qué está hoy día En qué está el estudio Porque entiendo que Entre la mecánica cuántica Y la teoría Y la teoría de la relatividad Está la teoría de cuerdas Que es la que explicaría Esos dos mundos Pero de ahí A que los físicos O sea Acá en Chile no hay noticias La noticia lamentablemente Y esto lo abro a todos Todo lo que es Este programa sale De hecho A la hora de las noticias Porque nosotros De alguna manera Creemos que las noticias Nadie se acuerda De las noticias del año pasado No Son las ¿Por qué crees tú Que pasa eso? En primer lugar Nadie se acuerda De las noticias No te podría dar A ciencia cierta Una respuesta Pero yo creo que En sí La noticia Es lo que está ocurriendo ahora News Nuevas Es lo que está ocurriendo ahora Ahora Yo creo que se debieran Recordar las cosas Por ejemplo Como visitas Como acontecimientos Las cosas como noticias Se olvidan pronto Es verdad Se olvidan Pero Cuando Un chileno logra algo Más aún Todo el mundo se acuerda Claro Lo de Marcelo Es extraordinario Él en el 95 Fue campeón mundial De lucha agroecorromana Lo ganaste en Tailandia ¿No? No en Estambul Estambul Mira Bueno Luis ¿Qué producción musical Está ahora? Tú contaste que estaba En esta cosa la película Pero en música En música estoy haciendo Un álbum Que se llama Así es mi vida Son temas que compuse Con algunos compositores Chilenos Leo Núñez Ramón Silva También tengo la asesoría Roberto Espinosa Mi director musical Luis Gutiérrez Hemos compuesto Un álbum Que dice las cosas Que uno ha pasado No tanto la experiencia Amorosa Porque todo el mundo Inmediatamente ¿Tú tienes alguna composición tuya? Al nacer Un verano Una tarde De pena juvenil De señorita Desconocida Espero que escuches Mi sencilla canción Señorita Desconocida Con tu linda Caretita Llore de emoción Hay muchas ¡Guau! ¡Bravo! No cualquiera se larga No cualquiera se lanza Este cantar ¡Qué hermoso! Hay varios Hay tonos Además Esto lo tomas Inmediatamente No, y me gusta Estoy estudiando También un poquito Retomé un poco la liga Así que ¡Timo que no ven y asay! Así que estoy Estoy re ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Guau! Especiada Increíble ¿No podría hacer un truco? El maestro Ahora Una cosa muy Muy pequeña Pues yo soy de Big Performance De grandes Eventos Claro Grandes Grandes Performance Eh Traje Sabía que venía Un Traje la típica De fósforo ¿Verdad? Una cosa chica Sé que estaban Todos aquí Para la televisión No está pensado Para Las Vegas No Por ejemplo Aquí ¿Me puedo parar aquí? ¿O me paro? ¿Sí? ¿Cómo bien? No hay problema El lugar especial Sigo con la caja Aquí Para que después No digan Que este gallo Cambió Un aplauso Para Raúl Ernesto ¿Qué nombre usas tú El nombre artístico? Ralph Ralph Sí Yo empecé En CBS NBC Con Ed Sullivan El nombre artístico Es un buen músico Es un buen músico Es un buen músico Es un buen músico Entonces aquí Por ejemplo Estamos La caja Y Para que después no hay ningún truco Agarro la caja ¿Verdad? La saco No Qué va Bien Muy bien Muy bien No Muchas gracias Muchas gracias a ver, mi show en Las Vegas no lo vi mi show en Las Vegas es grandes edificios grandes y de ahí yo saco dos elefantes un poco más grande que este estoy hablando un poco más grande que esto yo le hago así a los elefantes los cubro y desaparecen no puedo decir el truco y una vez hay esos magos que salen a la calle y el programa que te hacen cosas con edificios no sé, ¿tú lo has visto? ¿cómo se llama el famoso? ¿cómo se llama el famoso desaparecer? David Jones no, David Copperfield no, David el otro el Blade Blaine lo que pasa es que hay dos tipos de magos diferentes David es un mago David es un mago que está toda la libertad Twin Towers que ahora no están porque la apotaron ¿se fue la libertad? no, no, no la estatua de libertad la hizo desaparecer pero ahí está el otro mago el que ustedes dicen Blaine Blaine él hace cosas en la calle es joven y sí, debe ser se mantiene bien más o menos 27 años él vuela cruza los rascacielos ¿cómo que hago yo? no, o sea ¿cuál es tu expertida aparte del elefante? mi show está inmediatamente después del show de Neil Neil está normalmente ustedes saben que Neil no viaja por el mundo él no hace recitales ¿por qué Neil deGames no ha venido a Chile? no sé ¿tiene alguna versión? no le interesa él quiere hacer su show en Las Vegas a no ser que fuera fue lo mismo Brasil, Buenos Aires él no es tú sabes que fue lo mismo no quiso nunca viajar pero por tema de aviones parece que por tema de aviones bueno yo alojo en el Hilton de Las Vegas a dos piezas donde Elvis tenía siempre al lado de Las Vegas Center ¿verdad? donde estaba el Landmark ¿tú conoces el Hotel Landmark? el Hotel del Castillo que lo voy a botar no sé porque era un platillo pero yo soy de grandes performance en el show y después de Neil vengo vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver con uno de estos trucos de ¿cómo? ¿Ralph? Ralph Ralph sí bravo estamos ya de vuelta a nuestro programa parece mentira de Canal HB de Hortense Vidaurre en BTR todos los días a las 9 en punto de la noche y estamos con una degustación de postre de nuestro chef que está a la altura de nuestros invitados internacionales queríamos queríamos conversar también con Anders dejar la pregunta abierta que quedó pendiente y que nos gustaría que al final nos hicieran una pequeña demostración simple para que la gente entienda de por qué es importante saber el origen del universo y qué significa en la realidad práctica para nosotros el entender el origen no sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle pero eso sería en general sí, yo tengo una la que quieras perdón, señor Anders el universo es siempre de nunca acabar y cómo se explica que algo nunca acaba mira yo te voy a decir una cosa pero es que me interesa no sé si el señor Anders mira lo que sí yo te voy a decir allá porque tenemos una una presentación que le va a mostrar que es una nota que va a mostrar ahora de su trabajo que nos pasaron nosotros en la embajada que es su trabajo en la universidad de Oslo para que la gente vea más o menos en este video el mundo que tiene un chileno en la universidad en Noruega vamos con esa nota volvemos ahora inmediatamente y hacemos espero que no sea los tres chiquitos ya estamos de vuelta un aplauso qué buena nota increíble qué impresionante tu trabajo me gustaría llegue usted no sé si nos puede tocar algo del contrabajo si puedo acá puede ser así a la capela si entonces se prepara Gonzalo solo quería saber qué te faltaría a ti para estar en Las Vegas en este momento porque tú tienes todo si bueno yo estuve siete veces actuando en Las Vegas pero creo que estoy antiguado ahora ¿tuviste siete veces en Las Vegas? pero yo no lo supe actuando claro actuando en Flamingo fue cuatro veces en el Sands estuve una vez y en el y en el bajo yo actué en los lounges yo fui el primer chino en la historia cantante digo como tú yo estuve el cantante que estuvo en Las Vegas ni siquiera Gatica estuvo allá y lo que pasa que yo como vivía en Canadá dominaba bien el inglés y no me fue muy difícil pero cuando tú tú lo sabes mejor que yo Las Vegas tan adelantado en el espectáculo es tan maravilloso que tú te ausentas dos, tres años y que hay antiguado tienes que volver ver la luz o sea acá nosotros estamos un poquito ¿cuánto tiempo llevas tú cuando en Las Vegas? bueno en Estados Unidos toda la vida pero en Las Vegas debe llevar unos 22 años más o menos las luces son diferentes los guiones son diferentes los artículos yo en Las Vegas conocí a un chileno no sé si aquí se conoce Elías Llanos es un director de ¿es el director de cine? Elías Llanos no me digas sí pues está acá y está viviendo en Chile él es el director de Concierto Inolviable Elías Llanos mira la coincidencia yo viají una vez de Australia en avión yo estuve con él bueno yo estuve una vez en Chile en Isla Pascua con un video porque él iba a hacer un video con con Michael Jackson con Olivia Newton-John para salvar los Moais Justamente yo a él lo conocí en Las Vegas ¿por qué no? hablar en inglés y aquí estamos no pero yo conocí en Vegas oh yo conocí en Las Vegas oh great es un buen lugar es un buen director we love sí me too es un buen director creo que tienes un... no cut it out cut it out cut it out no 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 si quieres hablar y un día bajando bueno tú lo debes saber que las grandes estrellas son la gente más más sencilla que y bajando el ascensor excuse me sir usted señor Pélez sí y tú quién subía y con dos gorilas al lado siempre él era alto ¿no? sí entonces cachavo entonces sí y qué haces tú en Chile le digo I'm from Chile what is that? ¿dónde está eso? no está Sudamérica país delgado la usted entonces me conocen allá o me está aleseando que me conocen allá sí le digo usted usted ha sido un ídolo desde que yo era yo era más no sé I was a kid y y tú qué haces yo canto oh you sing y yo le veía más menudo porque en el hotel a veces bajaban y de repente a la gente cree que no puede caminar en Estados Unidos cuando él va a feria claro no puede entrar a un teatro pero la gente que son turistas ¿cómo le va? entonces se siente aleado porque podía caminar como un ser más yo hablé un tono de ese con él encontré un tipo un día invito a una fiesta porque hacen esas parties las parties las hacen en los pisos allá donde están con gente con chiquillas y era un gallo se nos da un gallo terriblemente tímido y anhelante de poder ser uno más a mí me gustó mucho la persona que lo dice ¿te está bien alguna canción de Elvis? que podamos aquí escuchar que podamos aquí escuchar el día de la macanuga tú también tú también tienes el don del baile que no todos lo tienen para el tema de cantar y bailar al mismo tiempo porque tu show siempre fue bailando siempre yo trataba siempre poner al final cosas más o menos con contenido nosotros que hacemos un poco de arte siempre nuestro encerrón al final es el camarín en el camarín después que termine sacaste la peluca sacaste el ¿cómo se llama? el gorro no sé el bajo ahí aparece la persona en el camarín entonces con my way hago un término yo que hice en el camarín en el camarín me pongo a pensar que hubiera sido de mí sin tu aposo singular en el camarín me pondré a pensar cuatro hijos cuatro nietos quizá la misma voz en él hablo sobre el camarín impresionante eso me lleva la época de Sammy David Jr yo quería un simple nadie en la vega, me siento después de un show, yo decía, I know a man Bojangles and the dancer, Mr. Bojangles, que es la canción clave, con que, Mr. Bojangles, y yo la hice bien, la hacía re bien, la hacía re bien, la hacía deatro, y se acercan dos señores morenos, grandotes, Mr. Davis would like you to join him, I can, Sammy did, no, yo lo vi acá, me ablobo, me ablobo, me ablobo, me ablobo, me ablobo, y sabe, yo dice que le pedí a usted, me voy a dar una tarjeta para hablar con su, no se me ocurrió ese, no, no le dije nada, quedé embobado, porque tenía una simpatía. A ti te había pasado también. Sí, con mucha gente, yo soy muy amigo allá de Barry, perdón, Barry Vanille, que es uno de los mejores shows que hay, shows, en Las Vegas. ¿Qué netos tienes que se pueda contar acá en Chile? No, porque sé que tú estás asesorando al círculo. Círculo no, es decir, muchos círculos asesoro, pero al círculo de Soleil, sí. Sigue vivo, ¿cómo se llama este señor que manejaba la teletón? ¿Yo? Sí, sí, sí. Ayer en Estados Unidos es conocido, porque tú lo... Sí, pero en el mundo anglo no tanto. No, más que nada en Estados Unidos, en Miami, en los cubanos, en Los Ángeles, los puertorriqueños, y en Nueva York, los chicanos. Te quería hacer una pregunta, cuando tú nos contaste en la tanda que estaba haciendo asesorías al círculo de Soleil. Sí, sí. Círculo de Soleil. Yo hace 16 años que yo los ayudo a crear y desarrollar los trucos de magia. Tengo entendido que a Marcelo le pidieron en el circo turco, como hacía este campeón, o sea, tú tenías el don de haber hecho un espectáculo de lucha grecorromana en el circo turco, ¿no? Circo de Estambul. Sí, pero lo que yo hago del... la lucha grecorromana no es para un circo. Es real. Es de verdad. Exacto. Es contacto físico y... no es para representarlo en un circo. Así que no llegamos a ningún acuerdo. Pero hay un espectáculo en uno de estos circos, en uno de estos circos gringos, hay un espectáculo con un oso, que aparece un luchador. Normalmente un domador de oso. Sí, y en Europa se usa de repente esos espectáculos que son... cuando ya está en decadencia el deportista. No sé si es tu caso, no que esté en decadencia, pero... Quien ha sido campeón es muy difícil que vaya al Cachacascamper. Exacto. Muy difícil. Sí. Muy bien. ¿Qué maestro? Maestro. ¿Tú económicamente cómo estás? Bueno, ahora es estable. No rico. Pero estable para Rumania o para Chile. Porque son dos situaciones totalmente diferentes. Es que Chile y Turquía son muy diferentes. Claro. El nivel de Turquía es mucho más alto. ¿Cuánto cuesta un arriendo? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De cuánto vale un arriendo en Turquía? ¿Y por qué te se reí? Yo encuentro que la pregunta es yendo en Turquía. Es que es tonta la pregunta. Va en Turquía. Pero es para ubicarse. Yo en Turquía vivo en un love. ¿En un love? ¿Tú vives en un love? En love. ¿Y cuánto sale un love? Bueno, eso lo ve mi representante. Ah, ¿vos no ves? Ah, bueno. No te ves la idea que se me ocurrió. No, pero qué interesante. Papacito, en la señal internacional he visto mucho a Don Luis. Y la voz no ha cambiado. Todavía no sé. Es igual. Es igual. Gracias a Dios. Y se mantiene. Y es la misma persona que está en la misma persona. María Eugenia. Sí. Argentina está en una situación muy complicada. Argentina está en una situación de crisis económica y crisis política grave. Brutal. ¿Cómo se resuelve en lo artístico eso? Porque, ¿qué pasa con lo artístico? ¿Hay menos trabajo? ¿Se produce? Tú desconoces muy bien el espectáculo. Yo he ido dos años y medio en Buenos Aires. Un país extraordinario. La cultura que los argentinos... El amor a la cultura de los argentinos es extraordinario. Yo recorrí corriente y te juro, no exagero, habría por lo menos 50 teatros. Es que es lo que hablamos antes. Como que no importa la crisis económica en la Argentina, los teatros y los restaurantes están siempre llenos. Siempre. Yo llego un jueves. Fui ahí a La Valle, ¿no? Con estar los teatros. Ajá. Y a todo el restaurante que hay en La Valle. Que todo para él la corriente. Estaban todos llenos. ¿De qué recesión? No hablaba los compadres. O sea, por el turismo, yo creo, ¿no? No, el argentino sí. Pero es que el argentino... Sale, gasta. Sale igual. Gasta. Nosotros teníamos funciones a las 11 y a las 1 y media de la mañana en el circuito Ander igual, porque era improvisación y se llenaban... Estabas en Corrientes tú, ¿no? En Corrientes con Rodríguez y Bella. Es que es lo de la Estelita Raval, porque ella estuvo cerca, ¿no? Ella se presentó. Ah, Estela Raval, la que murió. Oye, salud. Salud por tenerlos acá y porque se hayan quedado en los hoteles respectivos para poder seguir la noche. Salud. Estaba muy buena la noche. Bottom up. Venga. Yo quiero agradecer al Hotel Ibis que me está recibiendo. ¿Quién te trae a ti? Cucú Producciones. ¿Vas a hacer presentación acá, nada? No, Chile, no. No, no puedo, por contrato. O sea, tú vienes a ver familiares, cosas así, es como venido. Sí, por eso que yo les pido perdón el show que hice, que fue muy... No, pero sí. Marcelo, ¿qué espectáculo se da allá en Turquía? En Turquía, lamentablemente, no llega la señal internacional como de TVN. Sí, por mi familia, he escuchado a Don Luis. Y escuchando a Don Luis, la voz ha sido igual, intacta. Pero allá... Físicamente yo no lo conocía. Físicamente. Pero allá, ¿qué espectáculo se da en Europa que tú hayas visto? El Lío París, por ejemplo, tuviste acceso... El Lío París, una maravilla, tenés que haber conocido. Bueno, París y... El fueste Rusia. Ah. Estamos... ¿Por qué estás al lado? El Bolshoi. ¿El qué? El Bolshoi. Ah, el Bolshoi. Bolshoi, no. Bolshoi. Lo que pasa es que he tenido una semana terrible, entiendo a descomprimir riéndome y me tiento. Tú siempre te has intentado la vez. Yo siempre te he intentado la vez. Yo siempre te he intentado la vez. Yo siempre te he intentado la vez. Pero, Marcelo, de acá en Chile, ¿quiénes son los deportistas en...? ¿Tú algo sabes de Vox, creo? Sí. ¿Quiénes son los deportistas de Vox aquí más tú reconoces o...? Bueno, a nivel mundial... Bueno, a Steven. Yo lo que ubico es a... Yo fui copero curso del hijo. A Cruzat. Claro. A Martín Vargas. Martín Vargas es un ícono. Y es por lo que llega por la señal, lamentablemente. ¿Por qué tú crees que aquí no te reconocieron tu triunfo? Bueno, porque yo no pertenezco al grupo elite o favoritismo del Comité Olímpico. De hecho, yo no estoy reconocido por el Comité Olímpico chileno. Yo, el torneo o el trofeo que yo me gané fue en Turquía. Y como no hay una asociación, no se reconoce. Eso es lo que dice este gran Martín Marcelo. Yo creo que le pasa mucho. El chileno tiene una gran raza, pero tiene esa cosa. Que no la tiene el argentino. No. Los argentinos se hacen homenajes. El chileno le molesta un poco el éxito. El campeón mundial. Le molesta un poco el éxito del compatriota. Es una cuestión que no sé de dónde viene. Pero a ti sí te han reconocido. A mí sí, yo me creí acá, vine. Pero yo digo en general. No apoyan al artista. No apoyan al artista. Siempre fue así. A los deportistas. Siempre tiene que estar... Mira, por ejemplo, Carlos Caceli en fútbol. Extraordinario. Extraordinario. Pero cualquier... Ay, este compadre se le fue el pelado. Para ponerte un ejemplo. No sé si tú conoces a Carlos Caceli. Yo lo he escuchado. Es un centro delantero de fútbol. ¿De la católica? Por ejemplo, ¿quién se acuerda? No, de Colo-Colo. ¿Quién se acuerda de Arturo Godoy? El más grande. Peleó contra... Peleó el peso pensado. Sí, y le pegó un puñete que contó como hasta 44. Los trataba de poner a... Debería haber ganado esa pelea. Que fue esa en el estadio nacional. Y... Y Godfrey... Godfrey... Godfrey Stevens. Godfrey Stevens estuvo en el título mundial también. Claro, sí. Y fue una pelea con... No... ¿Con quién fue con... Agui, no? No, no. Stevens peleó con... ¿Cómo se llama? Con este mexicano. Mexicano. A ver, te dicen la época de Arturo Godoy. Te digo porque son grandes, grandes del deporte. Aquí han existido grandes fundistas. Sandoval, por ejemplo. Exacto. Han existido grandes peleadores. Así todo, aunque hayan ganado. Después dijeron, no, están arregladas. No, no. Le buscan las cinco... No, no. No, no, claro. Esa cosa es muy chile. Le habrán sacado la mugre a... Por ejemplo, a Martín Vargas siempre le han dicho... No, le pusieron puros... ¿Curo? Dios le... Ahí. Los seleccionaron. Y no es así. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido tú de público en una pelea? Allá. El trofeo mío que tuve en Turquía en el año 95... Fueron 5.000 personas. Una buena canción. No es menos. Claro. No es menos. 5.000. 5.000. Para un deportista. Acá no vendrían ni 500 personas. Es que la lucha griego-roman no es comercial. Acá no... Acá el único deporte que hay es el fútbol. No existe otro. ¿Y el tenis con el Chino Río? Bueno, muy conocido. Ahí tenés tú... Qué pena lo del Chino Río. Ahí tenés tú lo mismo del Chino Río. Tendrá su carácter. Porque aquí se fija mucho... Yo he fijado siempre... Ay, mira, no será bueno, pero es tan simpático. Es tan amor. ¿Qué te importa si es amor o no? El Chino Río ha sido uno de los más grandes atletas que hemos tenido. Fue campeón mundial. Un aplauso para el Chino. Con un carácter del demonio, ¿eh? Bueno, eso puede dar lujo. Yo siempre he querido. El Chino, aparte que yo lo conozco... Cupido a la gente también. No, eso es mentira. ¿Es mentira? Hacía pítica, eso me estaba curado. Pero todos hemos tenido esa tontera. Nosotros le perdonamos todo. Pero usted, Maradona... Mira, Maradona. Maradona, que... Maradona, Charlie... Charlie dejaba los... Es cierto. Se me fue el Chino. Oye, pero al colmo que Maradona... Lo hayan pillado con un kilo de coca. Eso es lo que dejó la gente. Pero, che... El tipo de arte está un poco deprimido. Eso. Eso, sí. Tú pillás a Zamorano. Lo crucifica en la Plaza de Armas. Perdón que... Pero me imagino que está mal hacer eso. Crucificar. Claro. Porque el tipo te dio años de deporte extraordinario. Es un poco tu caso, Raúl. Yo no sé si es el momento de plantearlo. Pero tú viviste una crisis... Tan alegre fue la crisis. No, no, no. Pero... El tema de las drogas tú lo viviste. Pero salí. Al final lo importante es decir, vamos a lo positivo. Oye, yo también. Yo no uso nada blanco en mi show. Por un tema de respeto a las drogas. No ocupo pañuelos blancos, ni ropa blanca, ni nada. Que se hace... Que me pueda... A mí me hacían la monja con todo lo que yo... Llevarme a recordar. Es decir, es más, los tigres son tigres de bengala. De amarillo, de negro. Pero, espérate una cosa. ¿Estás hablando en serio que no ocupas nada blanco por el tema de la droga? Por respeto. Yo te debo estar perturbando. No, yo no uso. No. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no uso. Ah, ya. Que los demás usen no tengo ningún problema. Yo los respeto a ustedes dos porque usen blanco. Elvis también pasó por la droga. O sea, él murió. No, él, muy al final, él murió en la droga. Nunca hizo. Bueno, Bill Clinton, no sé si ustedes sabían, es drogadicto. Bill Clinton. Sí. Es muy conocido. Ya, no. Más que nada por su hermano, por Billy. De verdad. No es su hermano. Estamos presentando Parece Mentira, de Canal HB, Hortensia Vitaurre. ¡Atentos al aire! La droga en lo físico, porque vivir en la... es como un poco autista, ¿no? La vida en lo físico. Yo sé la historia de Einstein, que vivió, cerraba un departamento, y que la teoría de la relatividad la hizo mirando un edificio al frente. O sea, él empezó a pensar, porque los físicos uno cree que están metidos en una oficina, tienen mujer, tienen una señora, tienen hijos, tienen problemas, pero son tipos que están con la matemática. Y este tipo de personajes, o sea, no están invitados a la televisión abierta. No llegan. Y que es raro, porque es tan misterioso, tan fantástico, el mundo que ellos explotan, el mundo que ellos exploran, que es tan fantástico, deberíamos conocerlo mejor. Perdón, me gustaría, si tienes otro truco, ya que estamos abusando un poco. Está bien con uno. Pero me gustaría escucharlo a él. Mira, te comprometo con lo siguiente, cuando estemos ya un poco más avanzado el programa, que nos puedas exponer acá, tenemos un papelógrafo, y que nos pongas la teoría. Bueno, me gustaría poner un tema a nuestros artistas, de por qué se gana tan poco en Chile siendo artista. Porque Las Vegas, ¿cuántos ganan en... Para vivir tranquilo, sin ningún problema. Nada más, ya un jardinero vio tranquilo. Es por eso. Exacto. Un... Tú lo acabas de decir. Un showman, es el showman, un hombre de show. Tiene... Puede vivir... Todos, todos. Yo nunca gané tanta plata. Y no era nadie, no estaba... Nadie. En Estados Unidos. En Canadá era conocido a este canadiense. Pero, sinceramente... ¿Cuánto se paga por un show? Yo, por ejemplo, cuando hacía shows en Vegas, hacía... También convenciones, hasta cuando la forma roja en GM, que sí. Yo hacía... Te pagaban tranquilamente ocho mil dólares, diez mil dólares, siete mil dólares. Raúl, Ralph. ¿Qué le gustaría preguntarle a Marcelo? Yo creo que son... Los dos, de alguna manera, son chilenos desconocidos en Chile. ¿Tú has mantenido siempre el mismo peso? No. Yo, en el año 95, que recibí el... 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 El triunfo, o la corona... Sí. Tenía un peso. Pero el tiempo te marca. Los años... Y ya, como no ejerzo, la lucha de Gregor Romana, sí la parte pedagógica. ¿Está enseñando bien? Sí. A los niños. Estamos tratando un proyecto con la Municipalidad de Santiago para... Capacitar a los niños. Perdón. ¿A qué? Capacitando a los niños. ¿Pero a qué? Capacitando a los niños para... Ah, para la lucha Gregor Romana. Así como tenemos el karate, el taekwondo, el futeconto. Ahora entiendo. Que son disciplinas marciales más violentas. ¿Qué hace la diferencia entre la lucha greco-romana y las otras artes marciales? Es que la lucha artes marciales es... Es ir contra el atacante. El greco-romano es no. Es aprovechar la fuerza del atacante. O sea, un poquito de judo ahí. Muy parecido. Muy parecido. Pero las técnicas cambian. El uniforme que usan para pelear o la vestimenta. Bueno, nosotros jugamos una malla olímpica. Ah, ya. Eso en Estados Unidos se conoce como wrestling. Claro, como que se hace una llave y se mantiene... Y acá se ha visto mucho el ballet todo, que es más comercial que una jaula con dos... Y los japoneses, ¿qué opinas de los grandes...? Somos, somos. Es que es una disciplina esa. Es la cultura japonesa. Al igual que los chinos, el templo chaolín, es una disciplina china. Ya. Y se podría decir que de ahí parten las madres de todo el arte marcial. ¿De los chaolín? ¿De los chaolín? ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo te cuidan las manos? Bueno, yo nunca me cuidaba las manos. Yo lo que me cuido son las piernas. Ah, por el brazo. Qué bien. ¿Cómo tú te echas crema antes para que se respale el contrincelador? No, eso es. Y antirreglementario. ¿Te depilas? Tampoco. Eso es como para el ciclismo, ¿no? Sí. Con atención. Marcelo, no sé si querías hacer alguna pregunta también. El deportista. Hay para eso. Son muy escasos. Son escasas las personas que realmente llegan a triunfar en grande. Tú estuviste en un mercado que es sensacional como el de Estados Unidos. Ha construido el big time. Pero en Chile, por ejemplo, ¿cuántos somos? Somos que ganamos. Hoy día con el censo, no sé, pero tenemos unos 17 millones. Saca el porcentaje. Si tú sacas del animador un Francisco, cinco o seis más. Tú, qué sé yo. No, yo no. Pero actrices, actores, cantantes, pop, como siete. Claro. Si tú realmente sacas a la gente que realmente gana plata y dice, termine bien, mi propiedad, qué sé yo. Como en Estados Unidos. Cada uno de los triunfadores. Yo tengo una casa en Santa Barbara. Ah, no. Es una potencia. Todos tienen potencia. Aquí la pregunta es que tú voy a hacer, ¿por qué termina muy mal? Sí. Termina mal porque primero que somos inconscientes. Segundo, nos hemos cuidado. Y los pocos ya después nos hemos preocupado con los años, el asunto. Hemos logrado revertir eso y hacer un poco de dinero. Pero en general nosotros, los artistas, no somos organizados. Y también los músicos. Hay músicos organizados. ¿Cuál es tu patrimonio? Esa es la clave de la organización entre los músicos. Rafa. Perdón la pregunta, pero es para que los artistas chilenos sepan a lo que se puede llegar. Sí, pero estamos en un país que está saliendo de la decadencia. Pero cuánto, ¿qué país está saliendo de la decadencia? Chile, en términos económicos. Pero cuánto... Veo que se están vistiendo mejor. Tienen buenos autos, veo muy buenos autos de helicópteros, volar por los cielos. Entonces eso cambió. Aquí ya llegó el... El Lexus, que antes el Lexus acá no entraba, ahora ya está en el mercado. Pero ¿cuánto es tu patrimonio para que el artista entienda? Para vivir tranquilo, yo y unas siete generaciones más. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y en Argentina cómo está? Siete generaciones para abajo. De otro lado. En que ande viendo. Los míos con suerte. Bueno, ahora sí vamos a finalizar el programa, este programa. Agradecerle a Luis que... Te vamos a dejar abierta la invitación para que... Por favor. Para que hagámoslo con termito. Un espectáculo. Agradecerle a Gonzalo y ojalá que... ¿Puede terminar tocando algo? ¿Puede tocar algo? Marcelo, ¿tu próxima visita a Chile? Bueno, yo... Te vas ahora, entiendo, a Río Janeiro. Me bajo en dos semanas más. ¿A Río Janeiro? ¿Qué pasa allá? Bueno, voy a una convención de deportistas de elite, jubilados, entre comillas, para ver y comentar. Yo estaba abriendo un contrato ahí con ese pie, para ver la cosa del Mundial de Brasil. Raúl, ¿tu próxima visita a Chile? No, tengo una sorpresa y quiero compartirla. Voy a actuar en el Madison Square Garden. ¡Oh, wow! Acompañando el show de Barney, que aquí... Barney. Yeah, Barney. Es rey. Me gustó la idea. Barney. Se convierte en el color de María Luisa. María Luisa. María Angélica, perdón. Creo que está bien, tan poco. María Angélica. María Angélica es bonita. María Eugenia. María Eugenia es bonita, ¿no? Sí. Las argentinas son bonitas. Sí. Ella es como una muñeca diabólica de aspecto, pero... Porque es como que escondiera el... La muñeca diabólica. Sí, pero... Me lo han dicho. Sí, pero en todo caso, te agradezco que hayas pasado a Chile y nos hayas venido a ver. Y agradezco a nuestro público. Bueno, estamos despidiendo el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias con Anders. Vamos a ver ese video de Anders pendiente. Y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!